Le damos la bienvenida a Mariana Magda. ¿Cómo andan? El 13 está de estreno. ¿De estreno? Ahí están, ahí están. Ah, están acá. Estaban a nuestro, ahí están. ¿Cómo les va, chicos? Hola, hola Domi, hola Fede, hola a todo el equipo. Felices acá, ansiosos y esperando el estreno del Gran Juego de la Oca acá por la pantalla. Nos gusta porque estuvimos viendo las promos y hay como, los juegos están muy buenos, muy buenos. Sí, están picantes, están extremos, así que divertirse van a divertir muchísimo. Hay como un gran desarrollo de escenografía, ¿no? Hoy estábamos mirando un poquito las promos de todo esto y acordándonos de programas históricos de otros momentos, de otros años, de otros canales, de este tipo de despliegues. Pero con tanto despliegue, hay estanques, hay piletas de barro, es muy grande el estudio. ¿Cómo se hizo esto? Sí, sí. Nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos porque lo que decís vos, te agradezco, es una escenografía enorme, una apuesta muy grande del canal y de la productora. Es enorme la escenografía, los juegos están buenísimos, tienen barro, tienen pileta, tienen aire. Hay un montón de juegos que se van a ir cambiando a lo largo de los programas. Y la verdad que lo que nos llama la atención es eso, es tan grande la escenografía y la apuesta es tan grosa que nos pone contentos y ansiosos para que lo vean porque es una gran apuesta y además divertida, un programa familiar. Súper, 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 se van a re divertir. De verdad, nosotros somos como dos quesitas chiquititas en un estudio de, no sé, 1200 metros cuadrados. 1200 metros cuadrados, lo aprendimos bien. 1200 metros cuadrados. Decía a mí, pero después me dijeron 1200. Como tu casa, Dani. ¡Igual! ¡Es igual! Igual, ¿eh? Es como mi pelo pincho. Que mi hija no usa. Y te quemó todo el pasto. La mansión en la que está ahora. Todo, me lo pudió todo. Es un programa de juego familiar, para pasarlo bien, para pasar un buen rato. ¿Qué expectativas? Bueno, obviamente que le vaya bien, ¿no? Pero, ¿qué esperaban encontrarse? ¿Cómo fue? Ustedes no se conocían. Empezaron a laburar juntos con este proyecto. ¿Cómo fueron los desafíos? ¿Con qué se encontraron que no esperaban? Bueno, las expectativas son altas, por supuesto, porque estamos en la pantalla del 13, porque es el prime time. Y creemos que tenemos un lindo programa para estar a la altura de las circunstancias, porque nos encanta. Nosotros nos conocimos casi dos o tres días antes de la nación. No, nos conocimos en una nota. Ah, en una nota en nosotros a la mañana. Pero él no sabía ni quién es. No, no, bueno, más o menos. No, sí. Igual que la gente que se va a enterar ahora y se va a enamorar de este programa y de esta dupla. No, pero pegamos, la verdad que nosotros siempre decimos somos iguales, somos los dos bastante eso. No se puede explicar. No se puede explicar. Descontracturados y populares. Y pegamos onda y nos queremos y ahora vamos a ver el programa juntos. Y lo que queremos es eso, que la gente la pase bien, porque sí, es un programa familiar. Y con respecto a qué le pasa, no sé, venía Isa, la hija de Dani, o la Mimi, que es la hija de Tefi y de mi esposa. Y cuando entras y ves el estudio decís, ¿qué? ¿Qué es esta cosa enorme, grandota y tan copada? Sí, sí, para los chicos era entrar y, y puedo, puedo, puedo meterme ahí, y puedo hacer esto, y puedo decir, no, es muy peligroso. Es como, es, es un par de situaciones. Chicos, las tengo a mi sobrina que dice, che, ¿podemos ir? Esperá, esperá, la semana que viene. Cuéntenos, ¿cómo es la dinámica del juego? ¿Se juega en equipo? ¿Se juega de a uno? ¿Cómo se participó? ¿Cómo es la dinámica? Mirá, son cuatro participantes que juegan por separado, sí, a cada uno los acompaña a su familia, porque en algunos juegos los pueden necesitar. ¿Familia? Tira los dados, cada uno se representa por sí solo, tira los dados, y el primero, la primera, sea hombre o mujer, obviamente, que llega al casillero 63, es el que gana un montón de dinero en premio. Por supuesto que en el medio están los juegos, cuánto apuestan. Hay un casillero maldito, que si caen ahí tienen que volver a arrancar todo el juego. El, el, el 50, el 58, si caen el 58, el casillero maldito empieza atrás. Después hay desafíos, que eso hace que tal vez el que va primero no importa con cuánto dinero, porque lo importante es llegar primero al casillero 63, como en un juego de mesa. Podés ganar un millón de pesos, podés ganar 300 mil pesos en distinto. Si te toca un desafío y vos vas último tal vez, y el primero, la primera, está en el 62, le jugás el desafío, le ganás y podés ganar el juego, digamos. Hasta el último minuto no se sabe quién va a ser el ganador, pero claro, en el medio están los juegos que si apostás y te sale bien, o sea, completás el juego, sumás plata y avanzás casilleros. Es divertido. Es divertido. Es muy dinámico, no para un segundo. A nosotros nos pasamos, no paramos un segundo. Sí, y queremos avisar, perdón, para toda la audiencia, que esta intensidad que manejamos nosotros está dosificada en el programa. Quédense tranquilos. Está controlada. El protagonista es el juego, porque está excelente. Está controlada. Sí, sí, porque gracias a Dios tenemos una gran producción y el canal nos cuidó. Pero el protagonista es el juego, está buenísimo el gran juego de la boca, buenísimo. Te juro, estamos felices, chicos. Veo que hay que tener cierta habilidad y destreza. Yo querría que en algún momento lo inviten a Dexter, a Fede, porque es muy hábil, tiene mucha destreza. Lo veo en el barro, porque te va a salir a la piel. No lo hagas. Un gran nadador. Un gran nadador. Lucha en el barro. ¿En qué te ves mejor? ¿En el barro, en el agua o en el aire? ¿En el barro? Dale. Barro. Dale, barro. Pero nadando, pero nadando, hace chapa, chapa. Lo que pasa es que los juegos, los vamos a invitar con gusto, los juegos, no sé, en la pileta, por ejemplo, antes de la pileta tal vez tenés que responder preguntas. O sea, son muy extremos algunos de los juegos y otros también hay que responder, hay que saber, tenés el tiempo que te corre, digamos. Realmente tiene que ser la gente que está bien de estado físico, pero también hay que estar muy, muy inteligente. La familia te suma mucho. Sí, tenés que ser estratega, fijarte a quién desafiás, a quién no, en qué juego utilizás más la fuerza, en cuál más quizás una estrategia de cómo caminar, cómo pisar. Hoy se van a ir. Podemos hacer un especial telenoche, me gustaría. ¿No? Sí, especial telenoche. ¿Cómo la ven? ¿Os gustó? Vamos. Chicos, José Blanco les va a dar el pronóstico para esta noche, a ver cómo viene. Para esta noche, recontra pulgar para arriba, hola chicos, ¿cómo están? Felicitaciones y a disfrutar. Hola, José, hola. Bueno, para mañana les traigo un poco de agua bendita, así los bendecimos y bendecimos el programa y nos acompaña muchos años. Así que para mañana, agua, para hoy no, pero para mañana, alguna que otra lluvia, ya me pongo en modo meteorólogo o ya va el pronóstico, o no, díganme de producción. Si no les cuento, entonces decía, mañana vuelven las lluvias, vuelven las lluvias mañana, alguna localmente intensa, especialmente en la mañana y en la tarde. Hacia la noche mejora, pero en la tarde qué mejor que mirar la tele. Obvio, ahora, ahora. Estamos todos bien, chicos, está todo coordinado, la producción fue. Dani, Pollo, ya estamos, ¿cuánto falta? ¿Un minuto? Un minuto. Un minuto, ya. A ver. ¿Quieren darse? Ay, 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 ay. Pará, pará, pará. Ojo, tranquilo, los dos. ¿Quieren darse? Nosotros nos despedimos y ustedes se dan el pase a ustedes mismos. Uy, qué honor. No, muchísimas gracias por lo que ustedes digan. No queremos invadir el espacio, más siendo este espacio tan respetado como es el espacio de Telenocha. Lo que ustedes digan. Dale, les deseamos todo lo mejor. Nosotros nos despedimos y ustedes, preséntense a ustedes mismos para el gran juego de la hoja. Gracias, chicos. Gracias por el espacio, por la generosidad. Muchísimas gracias. Y a toda la familia que está del otro lado, que es en la pantalla del 13, que tenemos un programón. Es una gran producción, un gran programa para disfrutar en familia. Así que en esta hermosa pantalla del 13, llega ahora el gran juego de la hoja.